Si la fue en el Face, imagínate No, no, hay que tener mucho cuidado con eso Sí, es que nada más, sí tengo una porra a perder Una, dos, tres Una, dos, tres Por las fotos que te tomaron, te cacharon todo, Andrés Tú buena, tú buena, tú buena O sea que Navy le dio calabazas por haber salido de las fotos Sí, ya, anda soltera y sin compromisos Yo creo que ahí andaba algo más, ¿verdad? Para que me pasara eso, eso nada más fue la bota que le remolva Lo que pasa es que Andrés le dijo que tenía que estudiar Y no salieron ese día y todos lo agarraron en la fiesta, fíjate Órale, no sabía nada de eso Pero bueno, chismes que hay aquí en Acábatel Está todo se descubre en la güera acá ¡Eres una chismosa, güera! ¡Eres una peine, güera! La mamá ya me andaba diciendo que no estaba Porque me habían quitado unas costillas, ¿tú crees? Pero cuáles costillas, mamacita linda Lo que sí les puedo decir es para que vean a Anacelia en Houston Porque va a estar bastante, pero bastante bien Y que la vean también a Navy que va sin novio ¡Atención, Houston! ¡Houston, no! ¡Houston! ¡Houston, no! ¡Houston, no! ¡Vean esto! Acábatelo, regresa a Houston Esta loca y divertida cafetería Transmitiendo completamente vivo desde Club El Regio Este 2 de mayo a las 5 de la tarde Houston, tienes que ser parte de esta loca y divertida cafetería ¡Acábatelo! ¡No te lo puedes perder! Venta de boletos en supermercados Te lo lo afan, el Toro Boots, Bravo Ranch y taquillas del Club El Regio En Acábatelo 2015 Te presentamos a Irving Tomeiro ¡Atención, Texas! ¡Ja, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! Mi querido Toméiro, ¿cómo estás, manito? Tienes totalmente una encomienda, una misión. Él nos prometió que el día de hoy iba a traer un juego fenomenal y espectacular. Espérame, 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 espérame. ¿Me puede calmar? Sí, ahorita juegan. Vete para allá si eres tan amable, ¿sí? Oigan, ¿quieren que les pase lo que ha hecho con los? Exactamente. A ver, aquí debe haber orden, ¿eh? Yo les estoy diciendo. El director es el capitán, Karen. Yo los estoy regalando. No pasa nada. Yo les dije. ¿Sabes qué? Toda la culpa la tienes tú, no hay nada. No, 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 no. Ah, perdón. Él nada más viene a aportar lo que tú le dijiste, un show nuevo, espectacular, sensacional y nunca más hasta el día. Ovi, ovi. ¿Y qué los tienes preparados para hoy? La verdad no le tengo nombre al juego. Cuando lo terminemos tú lo bautizas. Te parece muy bien. Pero los seleccionados son del equipo de hombres contra mujeres, Arely Tellez contra Jerry. Arely, Arely contra Jerry. Vamos, Arely, vamos. Atención, amigos. Vamos, Arely, vamos. Arely, Arely, Arely. Les voy a decir lo que tienen que hacer. Arriba, Arely, venga. Arriba, Jerry. Ellos dos van a estar en esta plataforma que mandé a hacer especialmente para el Tomarreto. Ok. Con una cabeza de tomate puesta hasta el fondo. Muy bien. Que guácala, que huele horrible la cabeza, dice. Hay que lavarla. La usé anoche, no pasa nada. Sube un poco dentro de ella. ¿Qué dicen? Me voy a la gripe, dice. Oigan, ¿qué es lo que tienen que hacer todo el resto del equipo? Tienen que subirse a las escaleras. Y Mayito y Anacelia son los jueces porque ellos no pueden bajar de las escaleras. Espérame, pero no hasta arriba. El segundo escalón, segundo escalón nada más. Tienen que estar en el segundo escalón todos. Segundo escalón. ¿Qué van a hacer Jerry y Arely de aquel lado? Muy bien. Ellos arriba de su cabeza van a tener un contenedor que se los vamos a dar en este momento. Tomate. Tomate. ¿Qué fue? ¿Quién me habla? Pero vamos a voltearlo, amigo. O sea, ellos acá. Tengo que hacer al revés. Sí. Por las pantallas no vaya a ser nada de malas que un zapato. Ok, eso bien. Ahora, les voy a decir.